La Agrupación de Exsoldados Concriptos, año 73-90, llegó a esta dependencia del Congreso Nacional para reunirse con los diputados y poder discutir las peticiones que están realizando al gobierno. A una reunión en el Congreso Nacional, asistieron la Directiva Nacional de la Agrupación de Exsoldados, año 73-90, acompañados por las directivas regionales de la región metropolitana, sexta, octava y novena. La verdad que fue muy cordial y muy provechosa para nosotros, para nuestro movimiento. Y dentro de los compromisos que asumieron los diputados es de recopilar 40 firmas para hacerle ver al Ministerio, en este caso al gobierno, y especialmente al Ministerio de Defensa, para que agilice rápido el tema nuestro en cuanto a nuestras peticiones que hemos hecho durante ya casi dos años. Enchecamos carpetas en las distintas mascadas de diputados solicitando el apoyo acá en el Congreso. ¿Qué es lo que llevan dentro de las carpetas? Las carpetas llevan un set de documentación de cartas que hemos enviado a las distintas entidades de gobierno, especialmente al Ministerio de Defensa. Cartas que hemos enviado a Subirlo Santiago, cartas que se han enviado a la Nacerla Unida. En fin, hay un número de cartas de gestiones que hemos hecho durante todo este periodo que hemos estado al frente del movimiento de estos soldados fosfépticos. Yo hago un llamado a todos los soldados que nos han inscrito en nuestras agrupaciones a nivel nacional, que se inscriban porque tenemos plazos hasta el 30 de abril, para inscribir gente a nivel nacional, y alrededor del 15 de mayo ya tendríamos todas las listas de Can Santiago para ser entregadas al Ministerio de Defensa. ¿Y cuál es el paso a seguir después? A posterior de que se ha ocurrido ahorita, esperamos que el gobierno acceda a abrir la mesa de trabajo, y ir evaluando caso a caso el planteamiento que nosotros hemos hecho. Uno es el tema previsional, otro es el tema de los soldados fallecidos en los cuarteles, el tema del tiempo accedido y el tema de los ex soldados conflictos que transforman a trabajar en la carrera de la urgencia. Esos son los temas nosotros más centrales. ¿Cómo usted ve el apoyo de los diputados? Yo creo que hay un gran compromiso de los diputados, especialmente con los que conversamos ahora, de la bancada independiente. También hemos tenido un buen recibimiento con algunas bancadas, especialmente de renovación nacional, algún tipo de parlamentario de la urgencia cristiana. Yo creo que la recopilación de las cuarenta firmas va a andar bien, y esperamos que la mayoría de los diputados esté de acuerdo con nuestro planteamiento que estamos haciendo, para darle solución a la gran cantidad de soldados conflictos que nunca han estado reconocido, la labor que han cumplido a través de la historia. El fin principal de la visita era entregar a las diferentes bancadas una carpeta con los documentos que han realizado en diferentes instituciones y autoridades del país, para así recibir apoyo y llegar a obtener una mesa de diálogo con el Ministerio de Defensa, y plantearle las peticiones de los ex soldados. Bueno, yo el problema que tuve en el ejército, yo, bueno, primeramente hice en mi servicio militar en el regimiento casador número 2 Valdivia, de caballería brindada. Obviamente recibí una caída yo de caballo, y por lo tanto me estilparon un riñón, tengo que decir un riñón. Y aparte de eso mismo, sufrí otro accidente, llamémoslo accidente, porque en este caso son accidentes, como ellos lo tomaron, como fue un culatazo de un fusil, SIC, por la cantonera, mi mano dereza. ¿Y eso nunca te indemnizaron por eso? No, 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 no. Inclusive yo fui al hospital militar en Valdivia a preguntar sobre mi caso, y me sale una parte negativa, que es ironia, diciéndome que jamás, nunca yo he tenido algún accidente en el regimiento. Eso es lo mismo que yo quiero que hoy día, obviamente, tan así como yo, muchos soldados que han recibido castigo en forma... ¿Crueles? Sí, que sean investigados, y obviamente yo soy un caso de forma menos especial. ¿Y qué año lo hiciste tú? El 87, 88 y 89. Dos años, dos meses, y me están reconociendo ahora, por un lapso de un año, seis meses. ¿Y esa imposición, te la pagaron por un año o seis meses? No, imposiciones, absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pides tú ahora? Que sea reconocido como un soldado que sufrí un accidente, que sea indemnizado, y es más, mis cotizaciones en cuanto a la petición. En la ocasión se encontraban presentes los diputados Eduardo Díaz, de la Comisión de Defensa, Carlos Olivares, Esteban Valenzuela, Jorge Tarut y Alejandra Sevúlveda, quien se comprometió a realizar las gestiones con los demás diputados, ya que necesitan 40 firmas para que el ministro de Defensa lo reciba y convoque a una mesa de diálogo, que permita aunar criterios y voluntades tendientes a lograr acuerdos y una justa compensación por el daño causado a tantos ex-concriptos que vivieron ese duro pasaje de la historia de nuestro país. Bueno, lo que estamos haciendo en la Cámara, en conjunto con varios diputados, y en forma específica en la Comisión de Defensa, es primero que los puedan recibir en la Comisión, segundo, poder hacer una sesión especial para revisar el tema, esto tiene que ver además con un problema de derechos humanos de los ex-soldados concriptos, y yo creo que también con la presencia no solo del ministro de Hacienda, sino también con el ministro del Trabajo. Hoy día ellos tienen imposiciones impagas, tienen muchas complicaciones, desde el 73 al 90 que hay que regularizar, y es por eso que estamos apoyándolos hoy día, es una agrupación muy importante a nivel nacional, y bueno, todo el respaldo que le podamos dar desde la Cámara, tanto en la Comisión de Defensa como en la Comisión de Derecho Humano. Supimos también que se están reuniendo firmas, que quieren reunir 40 firmas de diputados, para poder llegar a tener una sesión especial. Bueno, así es, el compromiso que tuvimos ahí, es armar cuál es el contexto en que se da lo que ellos sufrieron en este periodo, y con ese contexto vamos a requerir la firma de 40 diputados para poder tener una sesión especial solo para revisar ese tema con la presencia del ministro de Defensa, la presencia del ministro de Hacienda, y también la del ministro del Trabajo. Y están esperando en realidad muy ansioso su mensaje. Bueno, primero que ustedes saben ya que cuentan conmigo, y que cuentan además con algunos diputados en la Cámara, y yo creo que agradeciendo también el tener una mirada distinta a lo que ocurrió en el 73. O sea, porque uno siempre tiene la sensación de que solo hubo un grupo de personas que sufrieron mucho y en el cual se han hecho ya tres leyes. Pero es distinto hoy día también el sufrimiento desde la perspectiva de los soldados. Entonces, mostrar esa cara distinta, ese sufrimiento diferente, y que hoy día esperamos además que se pueda conocer en la Cámara de Diputados, no solo en la Comisión de Defensa, sino también en la Comisión de Derecho Humano. ¿Ellos definitivamente cuentan con ustedes? Absolutamente, absolutamente. No solo aquí con la reunión que tuvimos en San Fernando, sino también la que estuvimos en Valparaíso, y esperamos poderlos acompañar para que podamos llegar a un buen puerto con los requerimientos y con lo que ellos están pidiendo, que es absolutamente justo y legal. O sea, hoy día lo que ellos están pidiendo está en el marco de la ley, y lo que está haciendo el Estado de Chile está en una ilegalidad que queremos demostrar y que esperamos además que el gobierno, como yo espero que sea así, positivamente tome el problema de los ex conflictos.